¿Cómo están? Buenas noches. Hoy me da muchísimo gusto tener esta conversación con Fernanda Melchor, porque he tenido muchas conversaciones con Fernanda, pero esta me da gusto por varias cosas. Primero, porque lleva un año fuera de México y acaba de llegar. Y segundo, porque hoy quiero esta conversación contigo porque, a ver, tú no lo digas. Fernanda es un fenómeno en la literatura mexicana, reciente en lo que venden, lo que traducen, sus reconocimientos. Y de repente dijo, ¿qué tal si regreso hace...? Se publicó hace nueve, pero esto lo escribiste hace diez años. Sí, diez, once años, sí. Diez, once años. Y me enteró ahorita cuando se sentaba, porque la verdad yo había leído la otra edición y hoy me dice, reescribí falsa liebra. Qué locura, ¿verdad? Pues no sé qué locura, ¿qué es eso? ¿Por qué? Primero, ¿por qué? Sí. ¿Por qué cuando te dijeron en Random, volvamos a poner falsa liebre en frente de los lectores, dijiste, eh, eh, déjenme echarle un ojo? Porque soy una maniática obsesiva, por eso. Entonces, no, 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 bueno, más que nada, este fue un libro, fue mi primera novela, es mi inicio en la ficción, además, porque yo, este mismo año de 2013, cometí la locura de publicar otro libro, además, que se llama Aquí no es Miami y que son crónicas. Así es. Entonces, en realidad, yo me di a conocer, como en el panorama de las letras mexicanas, como cronista, es decir, periodista que le entra al juego de las letras, ¿no? Pero, eh, falsa liebre fue mi primera novela de ficción como tal, mi primera obra de ficción como tal. Y yo tenía la impresión de que todavía estaba muy verde en mi proceso, ¿sabes? Y, eh, sentía que le hicieron, que le hacía falta como uno o dos meses más. No tenía yo todavía la seguridad de decirle al editor, no, espérate, todavía no te lo voy a entregar, ¿no? Sino que yo lo dejé ir un poco ahí con sufrimiento. Y, es decir, el libro tuvo una muy buena bienvenida para hacer una primera novela, tuve varias reseñas muy elogiosas, me empezó a conocer el público. Siento que Aquí no es Miami recibió más atención en ese momento. Creo que sí, yo estaría de acuerdo contigo. Por el tema, por las crónicas, por el momento en el que estaba pasando el país, ¿no? Entonces, falsa liebre un poco no recibió, digo, la atención que cualquier escritor quiere que su primera novela reciba, ¿no? Cuando eres escritor novel, lo primero que quieres es ganar todos los premios con tu primera novela, ¿no? Y cuando no pasa nada, te sorprendes un poco, pero en realidad es lo que pasa. Y quería como darle esta segunda oportunidad, ¿no? Corregir, pulir, más que más que corregir, yo lo haría de pulir. La historia es la misma. Y quiero suponer que también aprendiste con Temporada, aprendiste con Paradise, o sea, porque cuando ustedes escriben, cuando los novelistas escriben, aprenden también, ¿no? Por supuesto. Y entonces, quiero suponer, y te lo pregunto, que en esos dos procesos de escritura, a lo mejor había noches que dormías y dices, híjole, aquello como lo escribí en falsa liebre, a lo mejor hubiera quedado mejor así, ¿no? O sea, porque esos también son procesos de aprendizaje escribir, ¿no? Es muy peculiar, porque además acercarte a un libro que escribiste hace 10 años, es acercarte a la persona que fuiste hace 10 años. Y eso fue lo más perturbador. Por un lado está, como tú bien dices, hay una evolución de la técnica. Entonces, por ejemplo, hay cosas que yo sembraba al principio de la novela y que después se me olvidaba, y entonces ya no las redondeaba. Esas cositas, ¿no? Que es como, te digo, como cortar hilitos que quedan sueltos. Y luego había también como, los personajes son los mismos, lo que pasa en la novela es exactamente lo mismo, pero a nivel de lenguaje también yo tenía ya otras capacidades de oído, de lo coloquial, ¿no? Yo siento que en la primera versión yo me sentía muy rígida. Yo estaba, imagínate, vas a publicar... Los nervios de tu primera novela. Es horrible. Entonces estás como hipercorrijes, ¿no? Porque quieres que todo... Y acaba apareciendo traducción española, ¿no? Obvio, estoy exagerando. Creo que no es el caso con mis libros, ¿no? Estamos hablando más o menos bien de las traducciones españolas que nos topamos de repente, ¿eh? Y entonces, para mí el gran reto fue confrontarme con la persona que yo era, ¿no? Porque en este libro, vamos, la ficción, tengo algunas experiencias, ¿no? Por ejemplo, venir de una familia disfuncional, sé lo que es tener padres con problemas de adicciones, con problemas de salud mental, muchos de los problemas que los personajes viven. Pero al mismo tiempo, yo no he vivido sus circunstancias particulares. Yo no soy hombre tampoco. Pero siempre en la ficción hay este componente como vital, personal del escritor. Entonces, iba yo leyendo, iba yo pensando, claro, me empecé a acordar de mis ex. Me empecé a acordar de mis momentos, de los grandes momentos de soledad que viví con este libro. Yo lo había dejado todo por escribir, ¿sabes? Cuando yo escribí Falsa Libre la primera vez, yo renuncié a mi trabajo. Cerré una relación de cinco años, muy larga, muy bonita, pero que ya estaba agotándose. Y que no me permitía a mí concentrarme totalmente. Entonces, fue un momento como de mucha concentración, pero también de mucho aislamiento. Y recordé todo eso. Ahora, al mismo tiempo, aquí estás tú la de después, Fernanda. Es decir, como novelista. Porque allá hay algunos temas y algunos personajes y algunas maneras de comportarse. Y, por supuesto, los territorios, si es que se parecen. Sí, sí, total. Ahí estás tú también, ¿no? Eres muy tú la de los dos libros posteriores también, ¿no? Está Veracruz, está el trópico, está este trópico oscuro, además. Está la melancolía, están los arquetipos. Está un poquito de la violencia. De los jóvenes. Exacto, los jóvenes. De los jóvenes enojados, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? La verdad es que, te voy a confesar, que estuve a punto de no publicarla. O sea, estuve a punto de... ¿Ahora por segunda vez? Estuve a punto de decirle a Andrés, Andrés, te regreso el dinero. Mejor ya no la sacamos. Andrés Ramírez, por cierto. Saludos, Andrés. Andrés, el editor, el editor en random. Mi editor, sí. Así es. Estuve a punto de decirle, ¿sabes qué, Manu? Pero luego pensé que estaba recibiendo tantos mensajes de lectores que me preguntaban, ¿dónde puedo conseguir Falsa Liebre, tu primera novela? Ya está agotada, es inconseguible. Y no quería fallarles. Y por otro lado, también pensé que valía la pena. Me encantan los personajes. Es una historia, te voy a ser sincera, creo que es lo más duro. Es una historia durísima. Es más duro que la temporada de huracanes. Ah, bueno, qué bueno que lo dijiste tú. Sí, es muy dura. Sí, es muy dura. Es mucho más dura. Mira, temporada tiene lenguaje, pero aquí llego a... Había cosas que yo no era muy consciente, que estaba trabajando, entonces es muy velado. Pero cuando no es velado, es muy... Es un poco bestial, en parte. Es muy bestial, es muy, muy bestial. Si hay maneras de... Era yo realmente más punk que ahora, sí. Ahora soy una señora y ahí era una muchacha punk. Y a ver, pero ¿qué provocó eso que dijiste? Hijo, le voy a escribir a Andrés, no puedo imaginar lo que Andrés hubiera contestado en ese email. ¿Qué fue lo que te desató esa parte? Yo creo que es eso, me dio pudor. Me dio... Todas las obras son como un retrato de uno mismo, es un retrato como un rayo X, ¿no? ¿Sabes? Es como una placa de rayos X. Y creo que lo que pasó fue que, de alguna forma, tuve una regresión hacia la que yo era en ese entonces. Y volví a sentir los nervios de publicar una primera novela, y volví a sentir los nervios de exponerme, de exponer mi mundo interior, de exponer mi... lo que me imagino, ¿no? De exponer como mis dolores, mis pesares, ¿no? En la forma de ficción, por supuesto, pero... ¿Sabes? Como... como... mi yo, ¿no? Me dio pánico. A estas alturas del camino, imagínate. Pero tuyo también es este, Fernanda, y yo que te he leído, tuyo también es este que construye, y mi favorito es Pachi, personajes. Sí, tú también. Personajes que uno se queda aquí. Ahora que llegó esta nueva edición, y yo hace años, y ahí tengo la otra, yo sí tengo la otra. Este... de lo que me acordé fue de Pachi. Porque eso sigue siendo, esos personajes que se quedan en el lector, entiendo el pudor, y entiendo todo esto, que después de dos novelas más, y todo lo que has leído, y once años son muchos, en términos de todo lo que has leído, aprendido, escuchado, etcétera, etcétera. Pero también, es muy impresionante ver cómo hace once o doce años, imaginaste un personaje, mi favorito es ese, otros... tendrán a otros favoritos, ¿no? Que son la construcción de estos personajes, ¿no? Sí, sí, bueno... De estas personas, pues, ¿no? Realmente, en once años, me cambió la vida, ¿no? O sea, en once años, mi mundo dio un giro total, es impresionante. A lo mejor me dio miedo también eso, ¿no? Pero justamente pensé, los personajes están bien padres, ¿no? Personajes como Pachi, personajes como Andri, que después, sus esencias me seguirían después todavía, como persiguiendo, como acosando, ¿no? Y un personaje como Pachi, de alguna forma, lo encuentras también, después transformado, en otras cosas, en temporada, o en otras cosas también, en Paradise, ¿no? Incluso ahora leyendo la traducción al inglés de Aquí no es Miami, que sale el próximo año. ¿Te gustó? Se lo voy a preguntar antes de que salga. ¿La traducción? ¿Te gustó la traducción? Me encantó. ¿Sabes qué pasa? Me pude leer de una manera que ya no me puedo leer. Esa es la maravilla. Trabajo con la misma traductora Sophie Hughes, es la misma siempre. Trabajamos muy bien ya juntas, y ella me permite leerme como ya no me puedo leer nunca, que es como de una manera diferente, como si fuera otra persona, porque ya pasa todo lo que yo hago a otras palabras, y es... Y a otras construcciones gramaticales. O sea, sé que estuviste en Alemania, pero no sé, ¿ya te leíste en alemán? No, no, que me voy a leer en alemán, porque yo entiendo un poquito más. O sea, ¿qué llevas? ¿10, 11 traducciones, idiomas? Estamos en 38 territorios. ¿Están en 38 territorios? 31 traducciones. 31 traducciones. 31 idiomas, sí. ¿No vas a poder leer esas? No, no puedo leer el lituano, no puedo leer el finlandés, no puedo leer el turco, por ejemplo. A ver, me importa para empezar a cerrar esto. Lo que te ha pasado a ti es increíble, tú misma lo dices, te ha cambiado la vida. Sí, totalmente. La cantidad de traducciones, la cantidad de gente que elogia tu literatura, en esta construcción de estas tres cosas, sobre todo concentrada, creo que ahora va a volver a falsa liebre a ser lo que fue, pero sobre todo concentrada en las últimas dos. Decías ahorita, me da un poco de pudor. ¿Te está costando la cuarta? ¿Estás pensándola mucho? No, no, tengo que... ¿Qué hago con la cuarta? No, sabes, la intuición de lo que quiero escribir está muy claro. La cosa es ahora, cada vez es más difícil buscar ese aislamiento que necesito para escribir. En falsa liebre lo tuve total, en falsa liebre hice lo que quise. En temporada igual, porque con falsa liebre, como no pasó nada, sabes, yo cuando salió falsa liebre yo era la periodista que escribí una novela, entonces era un poco como la ternura de, ay, escribí una novela, es periodista, ¿no? A ver qué tal, no está tan mala, ¿no? Ya sabes cómo es el medio. Pero ahí todavía tuviste eso. Exacto. ¿Te costó más en Parades? Con Parades me costó un montón, nada, lo que me salvó fue la pandemia y ahora lo que me va a salvar, pues es que yo creo que, bueno, ya me salí de redes, viene un periodo donde voy a estar un poco, pues lejos, ¿no? Lejos de todo. Eso te lo vamos a perdonar. Por favor. Si pronto llega la cuarta, Fer. Sí, yo, pues entre más me pregunten, menos va a salir. Ok, no te vuelvo a preguntar. De verdad, hoy me enteré apenas de que pulió, no vamos a decir reescribió, pulió. Pulí, pulí. Pulió, arregló su primera novela, Fernando Melchor. Vaya, quiero suponer que ustedes, porque lo han escuchado aquí, porque es Fernanda Melchor, ya leyeron temporada y Parades, regresen a Falsa Liebre y por supuesto a Miami, porque eso no está nada mal. Gracias, Fernanda, como siempre. No, no, gracias a ti. Es siempre un placer tenerte aquí. Es un orgullo para este programa que hayas venido tantas veces a practicar. Ay, muchísimas gracias, no, al contrario. Gracias. Falsa Liebre, ¿ya está a la venta? ¿Ya? Ya, ya, ya. Todos los libros días. Corran, pónganse a leer. Buenas noches. ¡Gracias!